Auspicia, el señor del tiempo, Simone Automotores, calentamos el invierno con precios insuperables. www.infobrisas.com Pronóstico del tiempo Lunes 7 de agosto de 2017, pronóstico del tiempo para infobrisas.com Esperamos un día con abundante nubosidad baja, producto de las nieblas, una visibilidad muy reducida durante toda la mañana, mañana, vientos que van a ser suaves entre 5 y 10 kilómetros por hora del sector este. Después, entre la tarde y la noche, comenzarán a cobrar intensidad, estarían llegando moderados de 20 a 30 kilómetros horarios. La temperatura máxima no estaría superando los 13 o 15 grados. Habría alguna mejora parcial o temporaria hacia el mediodía, porque después, a partir de la noche, comenzaría la probabilidad de precipitaciones. Las perspectivas para el día de mañana martes anticipan tiempo inestable, ventoso, con temperatura enmarcado descenso. Se esperan lluvias, lloviznas, algunos chaparrones. Todo esto para el día martes, que va a tener una máxima, con vientos del sur, con vientos del sur, entre 30 y 50 kilómetros por hora, tendría una máxima el día de mañana martes de entre 11 y 12 grados. www.infobrisas.com Información en su justa medida Auspicio, el señor del tiempo, Simone. Manda hoy la palabra plan al 0223-155-940600 y subite a tu Ford. Change to the rhythm, change to the rhythm, change to the rhythm.